Mauricio Villeda envió una carta al Consejo Hondureño de la Empresa Privada para solicitar información y conocer si el contrato de concesión de servicios portuarios para la terminal marítima de cruceros, buques, mercantes y cabotaje en el puerto de Omoa, Cortés, fue aprobado y suscrito por el Consejo Directivo de la Empresa Nacional Portuaria, del cual forma parte el COEP. Además, pide informar si el voto del delegado del sector privado fue a favor o en contra de la aprobación de dicho contrato de concesión y también confirmar si Basilio Fusich-Hawit integra el Consejo Directivo de la Empresa Nacional Portuaria como delegado propietario del COEP y quien es el delegado suplente. El parlamentario señala que lo anterior es para poder determinar si hubo transparencia en la toma de decisiones de la Empresa Nacional Portuaria. El diputado Mauricio Villeda es uno de los parlamentarios que alertaron sobre la aprobación de dicha concesión. Más adelante tendremos...